¿Qué tal Ariel? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás Juan Carlos? Muy bien, muy bien. Bueno, ya tenemos el horóscopo para julio. Y bueno, por ejemplo, lo que va a pasar este mes es que Júpiter, el gran benefactor, o sea, el mejor planeta, el más positivo, cambia de cáncer al ego, pasa al ego. Es decir, queda un cambio en este mes. Muy bien, muy bien. Bueno, ya empezamos con Aries. Bueno, búsqueda de expansión, satisfacción y comodidad en el hogar y en la vida cotidiana, tanto en lo material como en la vida espiritual, esta influencia la tendrán hasta el 16. También con la entrada de Venus, el 19, que indica la necesidad de un ambiente de paz y armonía. Deben tomar con cuidado desde el 22 en adelante, donde, tener cuidado, o mejor dicho, donde pueden tomar decisiones bruscas o extrañas, deberán adaptarse a los demás. Desde el 17 comienzan un excelente periodo de un año para el liderazgo, el juego, las diversiones, las actividades artísticas y creativas y el amor. Tauro, hasta el 18 podrán avanzar y sentirán una especie de adoración por el dinero, que les permitirá adquirir cosas que les parecerán bellas y deseables. Mercurio en casa 2 hasta el 13 les da habilidad para el comercio en pequeña escala, o intermediación en tratos comerciales. Comienzan en el 17 un periodo positivo para el hogar y la familia, que les permitirá estabilidad en ese medio. Deben cuidar el carácter sobre fin de mes. En el amor mejora la comunicación de pareja. A partir del 19 sabrán escuchar y se expresarán dulcemente. Bueno, pasamos a Géminis ahora. Comienzan el mes con Mercurio, planeta regente de Géminis, aportándoles una mentalidad clara, lógica e intelectual. Esto será hasta el 13, últimos días en que tendrán a Júpiter en la casa de la finanza, ayudándolos a avanzar. Igual tendrán otras influencias positivas en el resto del mes, que les seguirá permitiendo mejoras en áreas como el comercio o actividades creativas. En el plano afectivo hasta el 26 los acompañará una expresión amorosa franca, directa y espontánea. Experiencias amorosas precoces también. Seguimos con Cáncer, varios movimientos planetarios habrán el mes de julio. Júpiter que los abandona el 16, pero pasa a la casa 2, comenzando un ciclo de un año para logros materiales a partir del 17. El 19 ingresa en Cáncer, Venus trayéndole una fuerte inclinación por la vida hogareña y familiar. Contarán además con el Sol en el signo hasta el 21, dándole sensibilidad e imaginación, carácter receptivo. En el amor vienen con posibles retrasos y desilusiones. Las cosas empiezan a mejorar desde el 21 para Cáncer. Bueno, pasamos a Leo ahora. Vienen cambios muy positivos para este signo de fuego, ya que este mes entra Júpiter en Leo. Este planeta influirá de manera expansiva, aumentará la vitalidad, así como les dará una visión de la vida más optimista y sabia con gran creatividad. Suerte en las iniciativas, esto es a partir del 17. Además ingresará el Sol el 22 también en este generoso signo de fuego, aportándoles dominio de sí mismo, franqueza y ambición. En el amor también y con las amistades tendrán días de encuentro, relaciones agradables, bien para proyectos de futuro. Seguimos con Virgo hasta el 26. Cuidado con la impulsividad a la hora de gestionar dinero de gastos o inversiones. No se precipiten hasta el 18. Muy buen periodo para profesiones artísticas como cantantes, actores. No le den tanta importancia a las apariencias al tiempo de desarrollar las ambiciones. Urano desde el 22 les va a dar un comportamiento quizás estrafalario, un poco anticonvencional. En el plano afectivo mejoran a partir del 19. Pueden encontrar el amor en reuniones o fiestas sociales. Bueno, vamos a seguir ahora con Libra. Sigue Marte hasta el 26 trayéndoles cambios importantes en las relaciones y en el trabajo. Comienzan a moverse positivamente el aspecto económico de los Libra. Esto se empezará a anotar del 21 en adelante. Empezarán a estabilizarse. Desde el 17 comienzan un periodo de un año aproximadamente en que encontrarán apoyo e inspiración a los amigos para lograr objetivos. En el amor no mezclen sentimientos con actividades de trabajo. Muy bien. Seguimos con Scorpio. Saturno desde octubre del 2012 les viene trayendo falta de energía, de ver muchas veces el medio vaso vacío y no el contenido, pero vienen cambios en el ánimo sobre todo a fin de mes que Marte hace su ingreso al Scorpio. Esto les aporta carisma y determinado campo magnético energético. Deben dominar, eso sí, la impaciencia, mejorando la salud en este periodo de trabajo y la profesión. En el plano afectivo sentirán la necesidad de intimidad e intensidad emocional con la pálaga. Seguimos con Sagitario. Deben seguir teniendo cuidado con los vaivenes de la finanza. No es un buen tiempo para inversiones o negocios que le lleven a gastos de dinero. Comienzan un periodo bueno para los asuntos legales. Deben guiarse por la intuición en este aspecto hasta el 20. Grupos o amigos los ayudan en los proyectos y en su realización. Desde el 21 en adelante deberán resolver algunos problemas a nivel interior. En el amor Venus estará en oposición hasta el 18. Deben ser prudentes. Mejoran desde el 19 en adelante. Capricornio ahora. Algunos cambios tendrán los capricornianos en este mes de julio. Uno de ellos es que su planeta regente Saturno dejará de estar retrógrado desde el 21. Tendrán un fuerte sentido de la responsabilidad y mucha paciencia para el logro de objetivos. Júpiter sale de la oposición y pasa a la casa 8. El 17. Y dándoles buenas influencias para asociaciones. Sobre el fin de mes mejora el relacionamiento con las amistades. En el plano afectivo hasta el 18 pueden hacer uso del carisma personal pero siendo cauteloso el resto del mes de julio. Acuario. Neptuno en cazadoros hace indecisos y un poco apartados de la realidad en el plano práctico. Muy bien para ficciones y actividades creativas e intelectuales. Hasta el 18 la expresión creativa o artística será elegante y llena de estilo personal. Desde el 16 buscarán compartir convicciones o una filosofía de vida con la pareja o asociados. En el amor podrán vivir relaciones mentalmente estimulantes y logran compenetrarse en la pared. Bueno, llegamos a Pisces ahora. Bueno, deben tratar de no evadir exageradamente las cosas que no quieren afrontar. Dedíquense en actividades creativas. Es el fuerte de Pisces. Habrá ciertas originalidades en los gastos o negocios en los que la independencia será motivación fundamental. Desde el 22 cuidado con los gastos compulsivos. Muy buen momento para las diversiones hasta el 16. Y del 17 en adelante comienzan un buen periodo para el trabajo y los asuntos prácticos. En lo afectivo, el 19 Venus comienza a darles días para disfrutar de la vida, la armonía y el amor. Muy bien. Muy bien, Ariel. Bueno. Buenísimo. Hemos visto entonces el horóscopo para julio, para el mes de julio. Para todos los cinco. Para todos los cinco, exactamente. Bueno, doy los teléfonos. 4352-3358. El celular es 091-264-247. Mi página es arielbriensablos.com. Me encuentran también en Facebook. En Facebook. Nos ven en YouTube. Y bueno, ya sea por el tarot, la astrología, la parapsicología, la psicología, el Jungian, el RENIC. Impecable. Nos vemos en la próxima. Muy bien. ¡Gracias!